hola hola rapunzel es cómo están el día de hoy les traigo un remedio para mantener nuestros cabellos con más colágeno y es muy fácil de conseguir añadiendo unas cuantas cucharadas de esto a tu acondicionador vas a conseguir reparar tu cabello en gran proporción y sellar las puntas manteniendo así un cabello brillante y hermoso y tan solo vamos a hacer servir un ingrediente si quieren saber de qué se trata no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones me ayudan mucho si lo hacen aquí tengo mi acondicionador pero podrían usar cualquiera que tengan por casa en este caso yo usaré uno que no suelo aplicarme tanto en el cabello para hacer esta mezcla y el secreto de la receta es usar gelatina podrían comprar la gelatina neutra y hacerla ustedes mismas pero a mí se me hace más práctico comprarla ya hecha puesto que además contiene el azúcar añadido la cual es beneficiosa para definir el rizo alisar la cutícula y además el azúcar da brillo la gelatina de limón también tiene vitamina c la cual contiene antioxidantes y nos previene de la canicia eso sucede gracias a su composición en la que se encuentra presente el colágeno proteína regenerativa nos aporta las proteínas necesarias para la reconstrucción del cabello las uñas y la queratina simplemente tendremos que revolver todo esto bien podrían pasarlo por una batidora pero a mí me gusta que queden grumitos en este caso porque la gelatina es muy suave y da una textura muy agradable de aplicar modo de uso aplicar después de lavar el cabello solo de medios a puntas y no en raíces esperar tres minutos y enjuagar con abundante agua esto lo podrían usar en el cronograma capilar como reconstrucción y si no quieren utilizarlo en un acondicionador podrían usar tan solo la gelatina con un poco de aceite de oliva todo bien triturado y dejarla actuar por 25 minutos en el cabello espero que lo prueben suscríbanse a proyectos rapuntel y las veo muy pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.